He tenido la mirada de otros ojos, he tenido la caricia de otros labios, pero al fin he comprendido que te quiero, que te quiero, solo a ti, solo a ti. He buscado, solo a ti, otro nuevo sonido que te he buscado, solo a ti, un sonido de otras voces, pero al fin he despertado y te quiero, solo, solo a ti, y te quiero, solo, solo a ti. Por eso yo te pido que vuelvas a querer y que me perdones por última vez, por última vez. He tenido, solo a ti, te separabas y he sabido, solo a ti, y por eso al fin te digo, que te quiero, solo, solo a ti, que te quiero, solo, solo a ti. Por eso yo te pido que vuelvas a querer y que me perdones por última vez, por última vez. Por última vez he sentido, solo a ti, y de mí me separabas y he sabido, solo a ti, y sin ti ya no soy nada, y por eso al fin te digo, que te quiero, solo, solo a ti, que te quiero, solo, solo a ti.